Si esperas encontrar la puerta abierta, no vas a hallar aquí más que franqueza Tan largo ha sido el tiempo para comprender al propio corazón la ausencia de tu ser Si acaso fuera cierto que volvieras, si acaso era verdad que ya se fue en busca del olvido tu querer Ardó la eternidad, la primavera, un largo invierno se llevó las penas Otoños encontrados en un carrusel, el eco de tu luz, caricias de papel Las horas que poblaron mis soledas, pensando en lo que nunca pudo ser Hoy visten los recuerdos de mi ayer ¿A dónde van los sueños que se quieren? ¿A dónde va el amor si no se muere? Será sólo el camino que va dejando el alma, las huesas de la vida, las cosas que nos casan Y a veces sólo van quedando atrás Y a veces sólo van quedando atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Se cerraron sus ojos bellos y murieron allí los sueños Y las ganas de seguir viviendo sin tenerla junto a mí Y la casa quedó vacía y el silencio quedó mi vida Y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos y nada más Si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera Mi gran amor y el último deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella mi gran amor, mi vida entera Y caminar juntos de la mano por siempre Y cuando llegue la noche buena, la vieja casa estará de fiesta Y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta Voy a decirle cuándo la quiero, voy a gritar que por ella muero Y que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados Y bailar, bailar con ella 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 Y bailar con ella Y bailar, bailar con ella